Es el preciso momento en el que David Plakmuri, inspector de Pro Transporte, es agredido brutalmente por un usuario del Metropolitano, que estaría bajo los efectos del alcohol. Todo ocurrió en la estación Boulevard de Barranco. Plakmuri, como de costumbre, realizaba sus labores en el lugar, cuando de pronto aparece su agresor queriendo hacer uso de los buses. El inspector, al percatarse del estado del sujeto, le impide el acceso. Es ahí donde recibe la golpiza. Yo no pude hacer una reacción inmediata porque nosotros tenemos un protocolo en el cual nosotros no podemos, si somos agredidos, enfrentarlos y hacer lo mismo. Y respetando el protocolo ha sido de que ha sucedido todo este acto. Esta no es la primera vez que un inspector del Metropolitano es agredido en una de las estaciones del servicio público. Por este motivo, Pro Transporte lanza la siguiente recomendación al Ministerio del Interior. La presencia de los efectivos policiales y su apoyo es sumamente necesaria. Transportamos 750 mil usuarios diarios y tenemos que brindarles la seguridad que ellos merecen. Pero también nosotros y nuestros trabajadores de campo y ellos mismos, los usuarios, la policía nos va a permitir brindarles una mejor seguridad ciudadana. Las imágenes de la salvaje agresión han sido puestas a disposición de la comisaría de Barranco. En tanto, inspectores se mantienen alertas a la espera de que el agresor vuelva a una estación del Metropolitano para intervenirlo.